¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Forza Horizon 5 y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Tenía yo ganas de probarlo, pero no me iba al juego, se me cerraba hasta que lo abría y resulta que es por un programita y también porque, bueno, no tenía actualizados los drivers de la gráfica pero ya actualizados, ya me deja, aún así, si... o sea, si inicio el programa mío típico de grabación curiosamente tampoco se... tampoco inicia el juego, así que es bastante raro, bastante raro no suele pasar eso con prácticamente ningún juego, pero es raro, es raro y lo peor es que no te avisa nada del error dice, se ha producido un error y se cierra, ya está, ni error 4044 ni nada en fin, vamos a esperar este 10% optimizando para tu ordenador, a ver qué hacen porque yo acabo de configurar todos los ajustes que me he llevado un rato no, la verdad es que no, he estado mirándolos y tal, pero he puesto todo al máximo como un auténtico loco ya sabéis, estoy jugando en ordenador, tengo la GTX 1080T y bueno, a ver qué puede, a ver qué puede hacer ojo, en 4K, el vídeo también se está grabando en 4K, con bastantes bits así que espero que se vea bastante bien en YouTube y bueno, pues lo dicho si os gusta el juego, pues ya me vais diciendo en los comentarios, apoyando con los likes y todo el rollo vale, le tengo ganas a este Horizon, a mí, yo jugué al Horizon 2 y me gustó muchísimo, lo disfruté un montón pero muchísimo, además fui muy tryhard, vale, con ese juego, fui super pro, por así decirlo porque me ponía la marcha, me ponía el embrague, me lo ponía todo o sea, al final, en cada circuito, o sea, me quitaba el freno, sí que me ponía un poquito de ayuda en el freno creo, pero sin el ABS, me parece y un poquito de tracción trasera o cosas así, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo pero, no sé, al final me daba un 80, creo que me daba un 90% más de recompensa un 90 o un 105, no me acuerdo, por ahí iría, la verdad es que lo tenía casi todo al máximo pero bueno, luego probé el 3, no lo pude probar porque era exclusivo probé el 4, lo tenéis en el canal y tal, y no me tiró mucho y el 5, que es este, pues vamos a ver qué tal, ¿no? a ver, RT, acelerar, frenar, dirección, cambiar cámara, rebobinar, freno de mano y vista liebre vale, pisa en la acelera, ¿vale? y esto inicia o qué pasa? que se ha quedado pillado no, no se ha quedado pillado es que la ruedecita que está en la parte inferior derecha se había quedado quieta y digo, eh, hola, se ha quedado pillado guíate por la línea de conducción para que te sea más fácil conducir ah, bueno, claro, la línea yo la desactivaba todas las ayudas las desactivaba ahora seguramente empiece bastante noob pero cuando le empiece a pillar el tranquillo porque además también depende del coche y tal pues se sentirán diferentes y con algunos pues no necesitarás nada de ayuda y con otros un poquito más así que, bueno, yo quiero pasármelo bien así que me da igual poner ayudas muchas o pocas yo de momento, lo he dicho, muchas ayudas y relax, ¿no? como cuando me paso los God of War al principio sin sufrir, en normal o en fácil o muy fácil, lo más fácil que se pueda para no sufrir y disfrutar y ya luego, una vez pasado y una vez ya disfrutado le damos caña en máxima dificultad que en el caso de los God of War tenéis el 3 tenéis el último que salió en máxima dificultad también en fin a ver qué es esto se ve muy bien se ve muy bien habría estado muy bien que hubiese estado doblado creo que es un juego muy fácil de doblar, ¿no? porque no tienes que doblar la boca de nadie feel alive madre let's go together as friends and family you may ask are we ready for what happens next? my friend one thing I have learned chasing the horizon no es que el juego mola un montón o sea, horizon o sea, de horizonte y lo del festival, tío es que, ¿qué quieres que te diga? conducir hasta llegar al horizonte o sea, conducir sin parar y el puto festival diversión loca y... y eso, ¿no? o sea y nos tiramos de... de un avión estupendo vámonos madre mía muy cerca del suelo, ¿no? a darlo todo volcán de la gran caldera ¿qué dices? madre mía, pero... en qué buen momento lo del volcán, ¿no? vaya suspensión ¿no? ¿cómo me va los juegos de FPS? cabrones vale, con esto se cambia la cámara guau, chaval mira, mira los espejos mira los espejos ok nada, tío me encantaría tener otro volante es que me compré uno RT para rebobinar no quiero boom eh... habéis visto eso, ¿no? bueno, 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 bueno bueno, bueno ¿qué dices? aquí entiendo que irá peor el juego es que no sé a cuántos FPS va sé que lo ponen en la parte superior derecha pero es que yo veo otras cosas, ¿vale? que vosotros creo que no veis oh, cómo se me ha ido, ¿eh? lo, 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 la palmera las piedras no, no, yo no rebobino no ponía LT para rebobinar o algo así lo de rebobinar yo eso me lo quitaba por ejemplo en el 2 que estaba y estaba muy bien tenía partes de... de intentos aquí hay que frenar un poco buena frenamos con la valla publicitaria y esto a dónde va pero bueno madre, mira la transición a... a vídeo ha ido un poco así pero es más mi PC, ¿eh? madre quiero ese quiero ese lo quiero, lo quiero es que no lo tengo puesto en un disco duro potente, ¿sabes? no lo tengo puesto en un SSD bueno lo tengo en uno malillo con lo cual los tiempos de carga gente, que además estoy grabando y está pillando datos en 4K además que es una locura o sea no sé si lo sabéis pero a mí me ocupan los archivos 100 GB y cosas así, ¿vale? vamos me va como unos 50 claro pero fijaos el fondo, ¿no? ¿qué ha pasado? ancho de banda abajo para retransmisión de vídeo exacto el juego ha detectado retrasos en la transmisión puede que esto se deba a un ancho de banda de disco limitado ya a la... a que la CPU no cuenta con los recursos suficientes ok vale vamos a intentar mejorar esto es que lo he puesto todo en alto es que estoy loco a ver vamos a ello gráfico mira lo he puesto ah, el desenfoque también lo he puesto al máximo qué tonto calidad de ese no, si el desenfoque no lo quiero o sea el desenfoque no lo quiero por favor a ver cancelar sombras por la noche sí, ¿no? lo vamos a poner vamos a bajar las sombras a tope el filtro esto tiene que estar al máximo esto ya puede bajar un poco por ejemplo lo podemos poner en alto esto sí calidad de drivatar y otros ¿esto qué es? esto esto lo podemos bajar bastante ¿no? creo yo calidad de terreno deformable tío afectará el rendimiento la gráfica lo podemos poner en ultra la calidad del SSR que son reflejos en el camino y el agua lo podemos poner en alto bueno lo vamos a dejar en ultra de momento efectos de lente a ver esto calidad de sombreador ajusta la fidelidad vale este voy a bajarlo también un poquito y el de las partículas voy a ponerlo en alta trazado de rayos ¿qué dices? vamos a poner esto en medio a ver si así va mejor y esto en ultra ok guardamos creo que se ha guardado se requieren reiniciar más tarde no me rayes vámonos y este loco ok lo dicho molaría que estuviera en español a tope tío ahí viene otro loco hola chaval el cambio de cámara el sonido está genial a ver si me adapto un poquito con la cámara aparta ok el rojo el rojo el rojo a ese a ese me lo hay un poquito de drift aparta aparta madre mía pero esto que es una tormenta de arena que dice guau que guapo tío madre nos comemos toda la arena eh nada yo creo que gráficamente lo podemos poner potente lo bueno de este tipo de juegos de este tipo no es que está muy bien optimizado ¿no? no, no, no tenemos el vehículo idóneo se ha quedado encima del árbol lo que trueno en la selva la selva a ver entiendo que no se ha quedado encima de un árbol sería muy complicado ya que pesa mucho el coche vale vamos a ver que tal la sombra ¿no? gente que tal la sombra bien ¿no? bien bien guapos nada guapísimo el barro me recuerda un poco al barro del de la enchar set 4 tío pero bastante me recuerda métele métele gas métele gas el freno de mano no sé dónde está mira los parabrisas tío cómo mola eso está lloviendo un poquillo madre ahí está ahí está ahí está vámonos va qué guapa para la lluvia tío me gusta este tipo de lluvia mira la lluvia va perdonad que cambio mucho de cámara y tal eh pero me estoy haciendo un poquito a ellas tal cual ¿no? vámonos por arriba me ha recordado también un poco el tema de los derrape a un juego que estaba que era la hostia el juego el que era exclusivo de Sony tío de Play 3 era buenísimo lo voy a buscar un momento y yo era no sé qué riff era chulísimo ese juego ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? juego PC3 coches exclusivo se ha quedado pillado se ha quedado pillado madre mía la VRAM es que además tengo 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 un montonazo de cosas abiertas eso tiene que ser también la RAM de creo que la propia RAM no solo de la tarjeta gráfica que es la VRAM sino la RAM a seca madre mía colega no 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 vale yo creo que al mejor tiene que cargar el mapeado también ¿lo ves? no pero aún así ahora acaba de dar un tirón y otro más a ver esto es un jugable así esta función sigue compitiendo para llegar al festival y bloquearla ¿qué dices? ah que me he equivocado vale configuración creía que le estaba dando yo a mira ahí tenemos la dificultad vamos a bajar algunas cositas como por ejemplo plo 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 calidad de la geometría de entorno vamos a poner esto en textura ambiental esto queda aumentar este parámetro se incrementa la calidad de la textura ambiental no se aplicará vale esto lo quiero al máximo pero la geometría por ejemplo si que la bajaría un poco la calidad de por ejemplo de la iluminación no se yo si bajarla de los reflejos lo podríamos poner en media vamos a poner alto todo a ver que tal trazado de rayos lo quito es que esto no se muy bien voy a quitarlo ahora mismo reiniciar ya no más tarde algunas cosas habrán o sea no se habrán podido cambiar pero otras si a lo mejor lo que no se cambia es la calidad de trazado de rayos que creo que es el problema que yo tengo porque mi gráfica no tiene no tiene ray tracing así que es el tema vale esto lo tengo puesto en no así que perfecto mostrar tal me va a 80 fps o sea que bien nada me gusta mucho esta cámara me mola un montón vale hemos tomado fatal la la semicurva madre mía ahí va pero ya llegamos al al festi como va no te despiste pablo los ojos a la carretera vamos a darle ahí el volante de de fórmula 1 sabes venga dale ahí estamos todos mierda aparta por aquí por aquí por aquí ah mamones aparta no le dejo pasar a este ojo uy voy a tener que reiniciar tío lo que pasa que no puedo parar la grabación con este otro programa no puedo o sea a ver puedo detenerla ok lo que decía que a ver puedo puedo me han dado un logro México te da bienvenida lo dicho a ver primero estaría muy bien que este juego estuviera en español vale con voces de allí eso estaría muy bien tronco pero que pasa que sobre todo porque hay no sé si el español es el tercer idioma más hablado del mundo o algo así o el cuarto el quinto el segundo el segundo creo que no pero el está en el top 5 me parece con lo cual tío porque no lo doblas dóblalo colega dóblalo que además es un juego que no cuesta doblar porque no tienes que estar con las bocas marcando no 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 simplemente le dices a un nota en su estudio y yo di esta frase ya está no tiene ni que poner más tono ni menos tono ni estar acorde con con el momento con la situación de que o sea la actuación se pierde casi por completo ¿no? es súper fácil para para un actor de doblaje o sea es que no lo llamaría ya ni actor de doblaje lo llamaría doblador y ya está ¿sabe? para este juego actor de doblaje para mí es yo que sé pues el God of War por ejemplo tío o cualquier otro tipo de juego es como el Spiderman el Spiderman pues sí tienes que hacer un poquito de tal pero la boca de Peter pues no se mueve ¿no? porque no la vas a ver siempre y cuando esté con la con la máscara en fin a ver este tiempo de carga los tiempos de carga me cago en panini tío es que lo instalé en su día para probarlo y tal y lo he vuelto a probar y en fin a ver aquí tenemos para hacer uy esta chica me gusta ¿dónde estás? el pelo al menos me mola me mola digo que debería estar bien en español completo ¿sabes? vamos a ver a quién pone esta me recuerda a una actriz un poco no puedo acercarla aquí aquí nos ponemos tío yo que sé nos vamos a poner a 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 la primera esta misma ah mira aquí tengo el pelo el pelo me gustaba este la verdad oye oye tú a dónde mira mira no le ha cargado las texturas de la espalda tío esto va mal esto va mal color del pelo podemos poner aquí colores para aburrir ¿no? tenemos todo el arcoiris colega este no está mal este no está mal pero me gusta el predeterminado vale color tal prótesis que dices que dices somos biónica que dices vale le vamos a poner la pierna izquierda tío si se puede le ponemos aquí está esta es le vamos a poner la pierna izquierda porque con la pierna izquierda los coches que son automáticos no no hostia ya total los dos brazos ¿no? a tope a tope con los dos brazos vale este dibujito me gusta no sé vosotros que tal pero mola este es típico de México ¿no? son todos ¿no? se mola también bastante pero me gusta más este de arriba ella ella ¿cómo? ¿qué? identidad tócate los cojones tócate los cojones él lo ella la ella le ¿qué dices? tío esto 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 de aquí debería estar quitado o sea y yo si tú te sientes mujer eres hombre y te sientes mujer y yo o no te sientes ni hombre ni mujer y yo ¿qué quieres? yo me siento piedra y no me van a decir oye piedra ¿no? o me siento perro ¿sabes? llámame a partir de ahora perro no tío no o sea es que vamos a llamarle él para tocar los huevos voz es que de verdad tío es flipante ya está travesti puedes cambiar tu personaje en cualquier momento ok ya está ya para tocar los huevos para tocar los huevos él ella o sea él le voz de hombre y a tomar a tomar por culo y ya está que también te digo la voz eso que era para el jefe a lo mejor era la voz soy gilipollas a lo mejor era la voz para el gps gente si era para el gps prefiero una chica orstone mírala o míralo mírale sí, sí mucho mucho toquetear que si la pierna que si no sé qué pero no puedo ponerle más pecho por ejemplo al final en tonterías al final en tonterías hombre por favor donde se pueda nivelar el volumen de los pechotes que se quite lo demás pero a ver qué pasa a ver a lo mejor el prota que se me hace raro oye compa dios mío dios mío que lo metan que lo metan así las cosas y yo o doblas todo o no doblas nada colega no puedes hablar a ponerte no puedes ponerte con un mexicano porque la chica la chica esta la del coche dios dios que cosa más rara tío no se me hace puedo pasar esto por dios que no me rayes que quiero pasar esto no puedo pasarlo vale es que claro tengo que a ver estamos tontos cual voy a pillar buah buah dámelo baby dámelo baby molaría poder ver el coche más en detalle o a lo mejor esto es verlo en detalle y me dicen ¿seguro que quieres este coche? si lo ves eso está bien vamos a ¿cómo? le he dado eso vale vamos a ver este nada nada me gusta más el otro mola mola pero me gusta más el otro así que ¿quién sigue? ¿quién sigue que pillará el 4x4? pregunto un rico porque vamos dirá yo quiero algo nuevo el corvette estoy harto ya de él ¿no? no en serio el doblaje por ejemplo aceptar he estado a punto de poner una cosita se me ha ocurrido una palabra que no la voy a decir tío mucho texto mucho texto por favor venga ya ¿no? gracias vale ¿qué iba a decir? y yo Scott me rayas mucho colega cállate un poco ¿sabes? sonido a ver si puedo bajar mira volumen de los diálogos joder aquí estaba no no encontraba voy a poner esto al 40 y la radio la voy a poner al 40 también tío me rayan un montón mejor ¿no? bastante mejor nada se ven geniales los espejos tío madre mía tengo que tomar un poquito mejor la curva o sea no tomar sino girar y este se frena ahí ancho mando para la transmisión aviso vale bueno la luna no se rompe no sé si es bueno o malo molaría que se rompiera yo en el GTA de hecho conduciendo ponía hasta los intermitentes gente llegaba a poner hasta los intermitentes cuando empecé con lo del roleplay y todo el rollo me gustaría hacer roleplay en GTA a lo mejor lo hago a lo mejor me pongo para el año que viene para enero o febrero para febrero estaría genial ese mes entero que es más cortito vale lo que iba a decir a ver en cuanto al doblaje tío no me pongas porque es que a mí me pierde además no tiene sentido a la negra esta que tenía tres moños vale no le puedes estar hablando en inglés y de repente le dices una frase en mexicano o sea en español estamos tontos si no entiende es como es como si yo ahora a mi colega le hablo en inglés o sea le hablo todo el rato en español y luego de repente le hablo en inglés por la cara teniendo en cuenta que no sepa que no sepa claro en inglés vale dificultad que lo ponemos el drivatar que es ah el drivatar es la ia gente ah pues entonces es importante poner poner en plan que se vea bien el drivatar creía que el drivatar era la gente online ajuste de ayuda mira por ejemplo antibloqueo asistidos joder antibloqueos esto que te frena solo no vamos a dejarlo todo como está descartar y continuar vamos a dejarlo todo como está para ver que tal iniciar evento de tal vamos a ello bien que me han cambiado el coche madre mía me han puesto aquí una pegatinilla pillamos rebufo gente bueno la típica mira donde estamos pero bueno pero bueno que se choca el colega vale intentamos no perder mucha velocidad no se como se derrapa a ver yo la flechita esta me la habría quitado por ejemplo es que igual me frena solo vamos a hacer la prueba ya que tengo para no voy a quitar el acelerador vale gente no voy a desacelerar a ver si hay alguna curva aquí va a haber curvita así que mejor es que se reduce solo nada esto está chetísimo tío bueno eso hay que quitarlo o sea me frena solo yo estoy a tope acelerando tío paso 204 206 pero bueno pero dios mío a ver ahora vamos a darle para atrás nada lo de rebobinar me molaba había un juego que era el grid que fue creo que fue el innovador ¿no? el grid tío otra vez de verdad la puta moto odio las motos gente vale perfecto o sea tengo que frenar obligatoriamente porque si no no me frena vale 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 bueno pues entonces no está tan chetado ¿no? madre mía espérate espérate he perdido mucho tiempo vamos a rebobinar a tope un poquito más un poquito más diría yo aquí está bien ah no coño que frenar joder que no me aclaro con los controlos con los controles frenar es con el L2 tío le estaba dando al cuadrado ¿sabes? no 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 pero como es me voy a cagar en la me cago en todo como se los ajuste controles teclado mando vale como se frena el botón ah con la con la estamos loco con la vale ok con la un poquito más vale 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 ahora ya verás que viene mejor 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 ala 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 está loco vale ahí tengo que frenar más hemos perdido hemos perdido mucho tiempo adiós las farolas por cierto va loquísimo va loquísimo y ahí he apretado demasiado he apretado demasiado el freno de mano a ver vamos a echarlo para atrás tío madre mía como se me está yendo colega míralo todas las S vale mejor mira que guapa la iglesia esta es famosa ¿no? muy bien la maldita bici colega yo soy full full destrucción buenas físicas nada la moto va loca ¿eh? ¿qué hace? ¿no hemos perdido un motero? no, no, no que se ha buscado un atajo me hubiese gustado hacer un drift ahí tío pero es que me equivoco con los controles quería darle al A y le da al cuadrado vamos mira moto van locas locas van nada loquísima loquís ¿pero qué hace? ¿pero qué? ¿qué dices loco? yo también quiero qué guapo ¿esto que ahora el Far Cry o qué? o el Just Cause va a llegar adelante ah no nada increíble increíble en cada juego un avión más grande ¿sabes? el 2 era una avioneta en el 5 ya es un un puto jumbo pero bueno continuar vamos a ello podríamos reiniciar y tal y vamos a empezar a quitar ajustes bueno esta era la típica bienvenida adaptable total total venga continuar se ha añadido a tu garaje vale pero el coche guapo guapo no me lo dan el Supra no no me lo dan número de podios 1 ok está guapo está guapo sí señor hacía tela de tiempo que yo no conducía en general no voy a decir con el mando pero en general o sea realmente no he jugado un juego de coche real desde el Forza Horizon 2 tío a ese sí como digo a ese sí que le di fuerte pero es que ninguno me compré este el exclusivo de de Play 4 que salió al principio de la generación que tuvo muchas críticas luego salió el 2 y que se veía gráficamente espectacular pero no me gustó mucho la verdad la experiencia online no me gustó prácticamente nada y el modo carrera y tal tampoco era muy complicado lo tenéis en el canal por cierto en el secundario creo ahí estamos vale y ahora que hacemos ahora donde vamos vuelve al festival a ver vamos a probar si hay viaje rápido esas cosas un coche nuevo ha sido vale si ya lo sabemos vale y tenemos aquí mapa imagino que habrá viaje rápido y todo el rollo mira aquí o sea hemos ido por aquí por aquí por aquí por aquí tenemos términos de locos la tormenta de arena o qué cochazo cuál es mi coche favorito pues diría que el Ford el Ford GT tío mierda diría que el Ford GT me encanta típico típico coche rojo con bandas blancas o azul con barras blancas bandas me mola bastante las nubes tío qué bonita puta nubes qué ha pasado aquí puedes usar tus puntos de habilidad para desbloquear ventajas todos los coches tienen puedes gastar tus puntos de habilidad con cualquier coche tu propiedad recibe 3000 puntos inmediatamente por conseguir este coche qué dices hombre prefiero la experiencia la verdad vale lo he obtenido esto y puntos disponibles cero ah no tengo eso tengo cero vale el siguiente level sería este vale puntuaciones de habilidad de casi accidente de tu coche aumentan un 10% y obtienen un 20% de puntos adicionales para los próximos 10 eventos de carrera sobre asfalto hombre pillaría ese ¿no? eso que han metido no sé si estaba en el 4 el 4 como digo también lo tenéis en el canal un poco pero ahí va a ser ahí un pedazo de drift a mi amiga Carmen tío se llaman Carmen y hablan en inglés tío no tiene puto sentido y Alejandra venga vámonos ahora ya se nos falta Manuela vamos a este no bocho el bocho yo lo que quiero es conducir carreras tío no eventos el camino hacia la tormenta lo único que supera una foto este vamos a hacer este de aquí nos dan a decidir un poco pero venga vamos con la buena de Alejandra madre mía la distancia he dibujado también se va bastante bien riesgo definitivo me dan puntos por eso se lo puso de moda que juego lo puso este fue este o fue el el Need for Speed no no que coño que Need for Speed fue el cuidado 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 me gusta que se destruya todo menos la palmera lógico tenemos que ponernos lo de las marchas también creo yo creo que me las voy a ir poniendo el bocho vamos para allá a ver el que juego era el ay no me acuerdo el el Mini Club tío a mi me encantaba ese juego Mini Club Edition por ejemplo o después salió el Miami pero pero ese juego me molaba un montón y en ese creo que ya estaba lo del riesgo creo 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 y si no pues sería el Need for Speed no sé me ha parecido muy necesario tío lo de meterle lo de cómo quieres que lo llame él o ella y todo el rollo tío no sé o sea lo de ella ¿sabes? a mí lo que me ha jodido es lo de ella lo de él o ella ¿a cómo quieres que se refieran? pues mira a ver si si es una tía pero quiere ser un tío pues mira vale me da igual pero tío lo de ella a mí lo que me toca los huevos es lo de ella tío me gustaría me gustaría discutirlo con alguien que esté a favor y tal la verdad venga va vamos a a intentar intentar no salirnos de la carretera me encanta un panini me encanta lo de los espejos están geniales vale 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 parece que estamos ahí con el jeep de la sabana ¿sabes? adiós al árbol es que estaba en el camino de la flecha gente yo yo me guío yo voy por la puta flecha más o menos madre mía deforestación papá Fernando tío de verdad lo del doblaje punto negativo grande porque no costaba nada en contratar a gente para doblar un juego tío y no lo digo por mí porque no sé inglés y tal sino porque un japonés a lo mejor también lo quiere ¿sabes? también lo quiere escuchar en japonés con el colega y no en inglés pero bueno es lo que hay que puedo llegar a entender que el GTA o el es que mira el Skyrim el Skyrim estaba estaba en en español ¿sabes? y si y además estaba mal doblado entre comillas porque en muchos casos pues no tiene sentido lo que dicen o lo que sea pero bueno ¿para qué coño le hablas en español un poco? no podemos cambiar la cámara aquí ojo que nos ponemos a 100 vosotros os da la sensación de estar a 100 esto es algo que siempre me ha rayado los juegos tío de que ellos estoy a 107 ¿sabes? los cojones estoy como a 50 que 110 y no me deja cambiar no se lo han currado no me dejan cambiar de cámara grande rape F o sea grande rape F de que te has salido ¿no? a ver ahora pero está cerrado a tomar por culo además en este juego tío que yo no veo o sea yo no estoy leyendo los subtítulos es que muchas ideas tío no tiene sentido el Assassin's Creed por ejemplo me molaba tío como estaba doblado estaba doblado en español había momentos en el que salía el acento italiano el acento italiano más bien palabras italianas con el acento lógicamente italiano derrape F vale y no me salió con lo cual se llama así capítulo completado wow que que increíble ¿no? este capítulo ha llegado en 1'44 3 estrellas ok era fácil era fácil a ver si nos picamos un poco con algo ¿no? con alguna pruebita o cosa así es que tengo ganas de competir con otra IA ¿sabes? con otra CPU y de hacer el cafre y todo el rollo es lo que tengo ganas de competición pero es que seguimos en la especie de tutorial ¿sabes? venga vamos a ello ahí está ahí está como se llamaba el juego este de hecho ¿por dónde quieres empezar? pues por carreras como he dicho me han dicho me han dicho que hay carreras así que esto que es mal país novato consigo una estrella tal ¿esto qué es? señal de peligro pista de aterrizaje ¿cómo que pista de aterrizaje? ¿y esto? circuito este me interesa y aquí tenemos otro circuito gente vale vamos a ir para acá que está más cerca ahí está a ver tengo aquí lo de los coches mira mira aquí está Miami Club Los Ángeles The Play 3 también Grand Touring Mostay Driver San Francisco vamos a darle por ahí ¿no? ok estaba el Blur que madre mía que si tenía Blur eso era una locura ¿no? lo de las luces ese juego el Blur estaba también el Chief que no estaba mal el 2 creo aunque apenas lo jugué y tal pero bueno el Gris por supuesto como ya he mencionado antes zona descubierta más mil puntos de experiencia por descubrir zonas ¿eh? qué guapo ojo ojo la noche ojo la noche ahí le damos y el destino está a nada ya vámonos hasta madre mía gps colega madre mía colega tenemos aquí unas avionetas ¿eh? vale aquí estamos ya a ver si veo el nombre del juego porque que tengo que frenar ahora vale está guay vale solitario ¿cómo que solitario? sí claro yo solo pero contra la AIA ¿dónde está? festival tal ok vueltas 3 ¿no? ponía Test Drive Unlimited 2 creo que también está el 3 y va a salir el 4 eh tío ¿dónde está el juego este? ostras el Race no sé qué salía una chica ahí en un póster bastante Test Drive el Juices madre mía el Juices era en plan tuning pero aún así tampoco me convencía mucho y yo ¿dónde está el juego este? no puede tener tan poca puntuación es que me he metido en un ah que no sale el juego ah muy bien no sale el juego tócate los cojones ¿pero qué dices? el artículo se llama ranking de los mejores videojuegos para Play 3 de coches de tal coches nuevos ok vamos a darle eh ojo ojo con el legendario que tenemos por ahí ¿no? el el Senna 2018 McLaren no pero me quedo con el con el que tengo ¿no? a ver un 4x4 a mí me gusta bastante porque se controla obviamente eh mejor pero eh ¿puedo pillar este? vamos a probarlo ¿no? yo que sé por cambiar aquí está el motor Storm eso era tío el motor Storm ese juego era la leche ese juego era la leche tío el motor Storm molaba un montón luego estuvo también lo sacaron también para PCP o PC Vita o algo así guapísimo también el uno de Arctic o algo así creo que para PCP y luego sacaron otro que fue para Play 4 no para Play 3 para PC Vita también que era como radio control eh no me gustó nada vale dificultad aquí sí que hay que cambiar la dificultad seguramente no estemos de leches pero en fin ajuste predeterminado a ver frenos antibloqueo esto que la asistencia frenada detectará si te acercas a una curva demasiado nada fuera asistido sin más fijaos que ya me sube la experiencia no no ah no si me sube antibloqueo no asistidos antibloqueo no no es que la diferencia entre este y este no te da más experiencia que cosa más rara me dan un 15% aquí hay que jugar con cabeza porque fíjate la dificultad solo aumenta un 5% con lo cual si lo ponemos novato vale control de tracción eso si me gustaría ahora mismo control de estabilidad está en no así que guay cambio de marchas trazado óptimo sobre la pista se traza una línea que representará nada lo quitamos no solo el frenado quizás no vamos a quitarlo ah pero es que no no te dan bonificación ¿por qué? daño y desgaste de los neumáticos superficial simulación ninguna bueno vamos a dejarlo superficial y esto pues que ha pasado con la bonificación vaya puta mierda ¿no? la bonificación gente ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? invencible ¿sabes? ¿qué han hecho colega? uy personalizada ¿qué? ¿qué han hecho? pregunto mejor que normal ¿vale? vamos a ponerle mejor que normal vamos a poner dirección simulación manual asistida ¿cómo? pero es que esto no varía nada tío automática venga va antibloqueo no vamos a ponerle venga antibloqueo no a ver qué tal ¿no? cambio de marcha manual manual con embrague o automático vamos a ponerle manual ¿vale? que nos da un 15% trazado óptimo eso da igual podemos ponerlo completo si queremos pero venga solo tal y esto desgaste simulación no superficial ¿no? rebobinar pues vamos a ponerle que sí yo que sé pero es que me parece un poco puta mierda la verdad me parece un poco puta mierda total o sea de verdad lo digo pero bueno ¿qué se le va a hacer? y gráficos teníamos aquí algo del drive vatar ese ¿no? aquí está calidad del drive vatar y otros vamos a ponerlo en alto ¿vale? mira esto se guarda sin problemas eso es porque no afecta iniciar evento y vamos a ello eh recuerda Pablo lo del freno verdad leche me voy a a pegar no me gusta ¿eh? la bonita bueno 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 no hay control de tracción ¿no? aquí ah coño es verdad que como como se vale así se suben así se bajan ostras no me acordaba tío vamos tu premio de la alta de fuerza ¿qué dice? ah que me han dado por lealtad ¿no? porque tengo el fuerza 4 eh vamos a reiniciarlo que no estaba preparado gente es verdad que hay cambios de marcha Pablo vamos a ello ah ya ah ya eh soy dislésico gente soy joder joder soy dislésico tío me cago en la puta madre que parió panete vamos a darle para atrás que soy dislésico quiero cambiar de marcha y cambio de cámara colega es que de verdad eh ahí está perfecto perfecto vale madre mía como suben las marchas aquí ¿no? espérate 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 me estoy rayando un montón colega me estoy rayando un montón no freno no maldita mente freno colega venga va pero tío como como va la marcha de rápido bueno claro que estamos a ciento ¿sabes? tío 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 no me gusta este coche ¿eh? no me gusta pues vamos a reiniciarlo por una última vez son tres vueltas no lo reinicio más ¿sí? ostras chaval que es que claro estoy a ciento y pi es que no me parece tan rápido me parece me parece que estoy yendo como a una marcha de cuatro y qué cojones y qué cojones ¿no? venga va la tercera va la densidad pero no es la segunda ¿no? claro este va súper rápido tío los cambios de marcha van súper rápido que va tío se me descoordina un montón ¿eh? o sea me descoordino yo claro es que es que sube esto que da que es de locos como sube esto madre mía madre mía colega es que creo que estaría más cómodo metiéndole embrague ¿sabes? ¿por dónde es? voy a reiniciar una última vez lo siento chaval prefiero un 4x4 sin lugar a dudas pero bueno vamos a ello a ver ¿cómo lo tengo esto puesto colega? dificultad antibloqueo no vale dirección automática y esto que era amigo no 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 asistida en todo caso vamos a ponerlo más difícil todavía como control de acción vale esto era pues vamos a controlar un poquito y la estabilidad también baja ok vamos a poner ahora mismo la vamos a ponerlo así de momento vale porque se nos está complicando mucho guardar y continuar se me está complicando mucho vamos a centrarnos más en las marchas ahora mismo que van voladísimas nada 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 que no freno ¿sabes? que no sé frenar me cago en los monos locos tío vale me voy a cambiar de cámara creo a ver si eso me ayuda es que además en este en esta zona chaval que no se tiene vamos a ponernos en tercera tío de momento madre mía me han sacado una ventaja que flipas colega es que además la diferencia de la marcha 3 es flipante colega nada nada no me gusta se puede cambiar de vehículo tío me gustaría cambiar de vehículo es que este 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 escenario con este vehículo a mí se me hace súper difícil es que fíjate estoy yendo a 60 estoy yendo me estás diciendo que esta es la velocidad de 60 los cojones venga hombre por favor voy a quedar el último de vergüenza paso 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 abandonar eventos voy a probar otro coche voy a probar un 4x4 aquí habría que creo que tendría es que claro tío la puta selva sabes todo barro todo lleno de se me complica esto demasiado entre eso y que soy malísimo pues normal ¿dónde estoy? hola ¿dónde coño estoy? vamos a hacer la carrera como digo he cambiado de cámara como veis vale mejor ¿no? yo creo entrar en el evento va ¿hola? ahora solitario vamos a darle pim pam y ahora me da a elegir ¿no? vale 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 vamos a ser inteligente mira yo este por ejemplo creo que estaría bastante bien así que vamos a ello vamos a ello a ver si se guarda espero que se entiendo que sí ¿no? claro claro se habrá guardado ya veréis que ya veréis la diferencia verás la primera curva me echó no en serio vais a ver la diferencia que fallo mío o sea he elegido un coche que no tenía que haber elegido pero era por por probarlo como era diferente y tal pero nada tracción a dos entre que no me gustan mucho los coches que tienen tracción dos ruedas vamos a ello se van a cagar ahora ahora sí que sí iniciamos vamos a darle vamos a darle bueno mejor ¿no? la curva tío vamos que tira un poquito más vale cuidado aquí vale mejor ya estamos compitiendo al menos freno con el otro no pasa nada no pasa nada no pasa nada aparta 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 ahora sí mierda me pasé tío ahí tengo que frenar bastante ahí tengo que frenar bastante wow bastante bastante más bro bastante bastante más no gira o sea cuando freno no gira porque no gira cuando freno pregunto es así un poquito más por favor no gira no gira no gira porque porque no gira porque no gira porque cojones no gira tío bueno ok vamos o sea voy a intentar que gira raro tío o sea giro mejor sin acelerar se me complica esto en un montón me cago un panín colega a ver mucho mejor que antes sin duda no gira Venga, va, va, va Que va O sea, si dejo de... Otra vez, tío Además, no soy capaz de ponerlo recto, tío Porque se me va como... Tiene como puto delay, tío O sea, tiene como puto delay las ruedas No sé, es raro Le doy a la derecha Y es como, un segundo después, te hago caso Le doy a la izquierda Un segundo después, te hago caso ¿Sabéis? No sé, es raro Es raro, tío Ala, ala, ala No me frenes tanto, bro ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves que se me va... Se me va solo a la derecha, tío Ahora mismo creo que la marcha 3 Aunque esté llorando Ahora ya sí, cambio Nada, nada Quedó octavo, ¿eh? Se me va mucho Se me va mucho Se me va mucho el puto coche No lo entiendo, de verdad No lo entiendo ¿Por qué se va tanto el coche? Se me va muchísimo Nada, nada Los cojones Voy a quedar yo La puta mierda Carrera, colega Vaya mierda Vaya mierda Carrera, colega Vaya mierda En fin Posición doceavo ¿Por qué me ha puesto doceava? En vez de doceavo Mal, juego mal Ya he dicho que me nombren como un tío En fin Es lo que hay No iba a reiniciarlo de nuevo A ver si nos hacemos un poquito con Con esto A ver si tenemos otra carrera un poquito más por asfalto O algo así Es que se me ha ido mucho el coche, tío O sea, se me va mucho Voy recto Y de repente se va a la derecha un poco solo, tío Luego lo corrijo Y luego de repente otra vez a la izquierda Es como si hubiese delay, tío Es lo que a mí me da la sensación Pero bueno No sé Un poquito de agüita He traído un plátano, tío Y ahora era merienda Lo tenía en el frigo Y ya se me habrá Des Enfriado, ¿no? Nos vamos a pillar del tranquillo a esto, ¿no, gente? Al menos ya voy un poquito mejor con las marchas Eso está claro ¿Eh? Es que hay 200 Bueno, sí, 200 sí puede ser esto, ¿no? No hay más marcha Vamos a ir Pateando un poco A ver, estaría guay cambiar de vehículo Que no sé si se podrá o no Pero Molaría bastante Es que no sé hacer todavía Drift ¿Cómo sería esto? Es que, claro Tengo que reducir las marchas, ¿no? Bueno, con el drift Se pierde mucho Así sería, más o menos, ¿no? Aquí tenemos una buena rotonda Lo veo Aquí se me ha ido un montón A la izquierda el coche No me sale No me sale Pero bueno, no pasa nada Vamos a ello Mira, desde aquí se ve mejor y todo Mola Mola, mola, mola Vale, objetivo Realmente no sé cuál es el objetivo No sé si es que estamos volviendo Ah, mira, estamos Ah, este es nuevo Sí, este es nuevo, tú Circuito de tierra por la ciudad de Tal Vale, y aquí es Gana el circuito de campo a través Es que, claro, eres inútil Gana, por cierto Lo de ganar Se me ha quedado un poco lejos La verdad, ¿eh? Las cosas como son Por cierto, puedo cambiar de vehículo Justo ahora Eh, coches Maestría de coche Cambiar coche, ojo, ¿eh? Vale, sería este, por ejemplo Pero vamos a pillar Vamos a pillar este Esperando entrega de coche Quería que me lo iban a A cambiar literal Y iba a seguir a la misma velocidad Y todo, ¿sabes? Pero no Nada, el supera como mola también Vamos a ello Buenísimo Lo veo, aquí se me ha ido mucho A la derecha Qué malo eres Pablo, por Dios No ve las indicaciones Claro, es que este coche ¿Qué pasa? Es para estar en marcha A tres todo el rato Ah, no, es que dice Que voy a cincuenta ¿Qué dices? Vamos a ver Voy a ochenta Ahora mismo Claro que sí Juego Ahora mismo voy yo A ochenta Ahora mismo A cien A cien Estoy yendo a cien Mira A cien Mira, mira como estoy pillando Yo una curva a ochenta ¿Eh? Wow, increíble Lo que viene siendo Para mi gusto Simulación de O sea, es cero, tío Cero simulación de velocidades Colega Eso me saca bastante Vale Ok, vamos a ello Son tres vueltas también Y esta vez vamos con el Ford Este ya verás Como conduzco Diez mil veces mejor O sea, mucho más fácil Ya verás Madre mía Qué neumático Había una película De un neumático asesino Que mataba a gente Menos mal Que el neumático No era este Porque se habría cargado Entonces A todo el mundo Contra este neumático No podrían Está guay el juego Está bien Está bien No es ya Ya no es de mi estilo Antes yo era mucho De Need for Speed Por ejemplo A ver Voy a buscar los Need for Speed O tío Juego Need for Speed Vale Vale, aquí están Voy a comentaros Los que he jugado Y todo el rollo Venga ya Del tirón Vamos a darle Jugué al Need for Speed Hot Pursuit Jugué bastante De hecho El detalle De que cada coche ¿Sabes? Nada ¿Cómo se ve La de esto Húmeda Guapísimo Vale Mejor ¿No? Vamos mejorando Aparte 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 Escoria Bien Buena bajada Ahí Buena bajada Aparte 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 Salimos Salimos A gas Salimos A gas Salimos A gas Tranquilidad Estamos bien En tercera Ahí hemos perdido Un poquito De velocidad Pero no pasa nada Ala 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 Buenísima Pablo Acabo en todo Tío Tercero Madre mía Que mal Puedes estar Pillando lo peor Venga Esta es la primera Vuelta ¿No? Tenemos que ser Más rápidos Ahora Bien Mejor Creo yo ¿No? Tardo un poco En colocar las marchas En subirlas Sobre todo Vamos Frenada Venga Venga Ahí os quedáis Subnormales Aparta 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 Bien El primero Va muy fresco El primero Mierda Ahí la he liado Ahí la he liado Muchísimo No pasa nada Nos queda otra vuelta Nos queda otra vuelta Gente Eres tonto Tontísimo Tontísimo Nada Nada Que va Que va No se frenar Cada vez que pongo una marcha Tío El coche se me va Para un lado Que a lo mejor Eso es así Pero Pero Yo que sé Para mí Es que se me va Mucho Aquí no se Si hubiese sido Mejor La marcha Dos Buah tío Es que me los como Todo Me los como Todo Y además No gira Muchas veces Revolucionando El coche A tope Nada Ya está Me adelantan No me adelantan Porque Les saca mucha ventaja Pero el primero Me cago en el primero No Lo he hecho yo muy mal O sea Las cosas como son Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Espérate 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 Que estoy haciendo yo El tonto Vale Espérate Que estoy haciendo yo El tonto Aparte Fíjate Fíjate Los reflejos De los cristales O sea De las lunas Y demás Tío Está muy bien El juego Lo ves Este coche Se controlaba demasiado Y era muy tosco Tío O sea Quiero un punto intermedio Entre el de El anterior Y este Sabes Un punto intermedio A mi me iría Un punto intermedio Además tirando más Al 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 que pillaba antes Es que no sé Cuál era el modelo Pero bueno Continuar Está bien Total Hemos quedado segundos Sobre todo Las curvas Y todo eso Se me complica Se me complica Un poco Pero está bien Está bien Está bien A ver si hacemos ahora Una carrera Con los coches De lujo Estaría bien Para probarlo Es que Me cuesta eso Siempre Tío El tema de la velocidad Yo cuando conduzco Conduzco de puta madre La verdad Las cosas como son Y los cars Se me dan bien Mira que Me he montado Pocas veces Pero las 4 o 5 veces Que me he montado O incluso la primera vez Ya me dijeron Que Que para ser la primera vez Parecía que era Vamos De loco Que a lo mejor Me mintieron Pero bueno También es verdad Que Estaba en resultados ¿Sabes? Entonces Yo que se Vamos a ver Que podemos hacer Tenemos Tenemos Esto que es Festival Tenemos esta carrera Esto es Esto es Circuito Normal y corriente ¿No? Y esto que es Circuito También normal y corriente Podemos ir a cualquiera Tenemos Viajes rápidos 10.000 créditos Estamos tontos El viaje rápido 10.000 créditos A ver Entiendo que está bien Que premies O sea No que premies Sino que castigues Por el viaje rápido Yo creo que no Yo creo que no deberías castigar Yo creo que deberías premiar Por no hacer el viaje rápido ¿Sabes? Pero bueno No sé Raro Vale También es verdad Que los símbolos ¿Vale? O sea Si aparece un cactus Que es Pues un puto bosque En ese sentido Ok Y esto que es Cartel Y tal Vale Como quiero hacerlo rápido Vamos a irnos para acá Y vamos a hacerlo rápido Vamos a ello Y así vemos el tiempo de carga Con una transición dinámica De esta Increíble Es verdad Que tampoco está tan bien Si nos fijamos mucho ¿Veis? Sobre todo Los dientes de sierra Son exageradísimos Pero bueno Pero se me va mucho Para los lados Cada vez que pongo Una puta marcha Eso es real Tío Porque yo por ejemplo En la vida real Yo pongo una marcha más Y no se me va Para los lados Es rarísimo Tío ¿Esto qué es? No me digas No me jodas ¿Sí? No Este Este buggy No, no No parece que sea de buggy Vamos a jugárnosla con Ah, el recomendado Ah, bueno Los recomendados son estos Voy a pillar el Voy a pillar el El que me compré Que creo que se pueden vender Coches y cosas así, ¿no? A los FIFA Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ah, bueno Aquí tenía yo Los juegos de coche Need for Speed Hit Lo jugué Lo probé No sé si lo tenéis en el canal Al final Creo que sí No me gustó O no Al final no lo puse El Payback Tampoco Lo jugué Casi nada Luego salió el 2015 Need for Speed Normal y corriente Y creo que Nah Luego el Non-Limit Bueno, luego no antes Ni me acuerdo de ese El Rivals El Rivals Creo que lo Llegué a probar Me parece Tampoco me convenció Es que el Mopu antes No lo llegué a jugar Pero el último fue O si lo A ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos, amigos Vamos a relajarnos Que estaba yo aquí Con el móvil Vale El Shift 2 Sí El Hot Pulse Fue el último que jugué Y le pusieron un 9 Antes que ese Tampoco había jugado yo Muchos, ¿eh? Los conocí Y tal Pero El Pro Street El Carbono El Shift Pero De hecho El Carbono No me gustó a mí mucho Que es el mítico, ¿no? Pero no me gustó Porque O sea No es que no me gustase Sino que era El Underground Ese era El Need for Speed El Need for Speed Underground No me gustaban tanto Porque Porque estaba el de Rockstar, tío ¿Qué cojones? O sea El de Rockstar La leche No me gusta Que se me vaya Para un lado, tío La verdad Las cosas como son Es que Se me acaba de ir Un montón Es que no sé Es que no puedo Es que Freno Y es peor frenar ¿Sabes? Es peor frenar Es peor frenar ¿Lo ves? Es peor frenar Es mejor desacelerar, tío O También creo que Es que no Joder Que se me va Para los lados Solo Ah, que he bajado Muchísimo De marcha Bueno, más o menos No, no, yo qué sé Nos mantenemos Es que no sé A lo mejor Se me mueve el coche Porque va solo No, no Sí, sí, sí ¿Qué coño? Que va solo Que claro, claro Ese es el problema Que estoy teniendo Que es que Se me mueve solo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que claro Normal que me sienta Tan putamente inútil Y yo pensando Que son las marchas Al colocarlas O algo No, no, no Que el coche Se me va O sea Se me mueve solo Ah, claro Coño Que lo tengo puesto En dirección asistida Tal cual Simulación ¿No? Manual Vamos a ponerlo manual Ahora sí, tío Ahora sí Guardar y continuar ¿Qué cojones? Claro, es que como que Como que el coche Quiere ir por un trazo ¿Sabes? Y por supuesto Que Por supuesto Que no, tío Mucho mejor, ¿eh? Joder Mucho mejor Vale Ahí tendría que haber Haberlo hecho Mucho mejor Pero bueno No perdemos tampoco Mucha velocidad Esto lo Mira Lo adelanto ahora Por la curva ¿Qué curva? Ninguna Por el interior Quería Pero me hace Igual Vamos Me hace Igual Va muy rápido Pablo Va demasiado Claro, tío Ahora no me hace Cosas raras Colegas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te vuelves loco Vale A ver A ver Cómo adelanto Aquí, ¿eh? Ojo Cuidado Bien, bien, bien Advantando posiciones Mucho mejor Me gusta Me está gustando esto Mierda Me tenía que chupar ahí Mejor Este no me va a adelantar Crack No me vas a adelantar Crack O sí O sí ¿Qué más lo he hecho ahí? Ahí no tenía que haber frenado tanto ¿No? A ver Un poquito más Para tener un poquito de perspectiva Ahí está Tendría que haber bajado un poco A ver Un poquito de respeto Compañeros ¿No? Que estoy probando aquí cositas Pero no gira O sea El giro Lo que vendría siendo el giro Que el coche gire No No lo lleva muy bien No No lo lleva muy bien Que no gira más ¿Por qué? Si yo le doy a girar No gira Porque los otros coches giran más Ya Aparte la velocidad y tal Que nos acorde Y todo el rollo No Hombre No Un poquito mal ahí Mejor acá Punto de control De vueltas Ah no No Hostia Creía que era la meta esta Digo Que rara la meta ¿No? Y no Ni he frenado ¿Sabes? En plan Queriendo llegar Va Va Vamos Regular ¿Dónde está la meta tío? ¿Mejor? Mejor pero con duda ¿Ahín? No me adelantéis Mamones No No Mierda Me ha ganado Creo que me ha ganado Me ha ganado No sé si debería haber bajado la posición cuarto Tío Qué putada Pero mucho mejor Mucho más guay He tenido que rebobinar mucho Tío No me gusta Pero también es verdad Que tengo lo del rebobinado infinito Tío Tampoco me gusta Me gustaría que pudieras ponerlo en no O en 5 O en 5 solamente O en 3 solamente Como Lo había Y ya está tío Me gustaría eso Y que te dieran más puntos Por quitártelo ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Que pena Que pena que el Need for Speed 2 No O sea El Need for Speed El Orison 2 No esté para Pero bueno Lo tengo en Xbox Pero eso Que no está para Para Windows Pero molaría Pero molaría que el 2 Y el 3 Estuvieran Tío Porque creo que el 3 Estaba muy bien también Creo Vale Vamos por buen camino No me rayes Colega Vamos a irnos ahora Hacia aquí Ok Vamos para allá ¿Qué ha dicho de polla? Molaría que se viera para atrás ¿Sabes? Igual que aquí veo Las ventanas Pues que se viera por detrás En plan también La luna ¿No? De trasera Digo yo Voy a dejar Una vista aquí Esta De acá Nada Mira como mola Podría conducir Mirando el capó solo ¿Eh? Podría conducir En serio Podría conducir Mirando el capó solo Colega Que guapo se ve Vale 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 O sea tenemos Tenemos que freer Bueno Vamos a acelerar un poco Vale Quería para el otro lado Pero bueno Contra Volantazo Ok Vamos a ello Venga circuito Este mola Este va a molar Esto va a molar ¿Cuál me pongo? Me pongo El McLaren ¿No? A ver que tal El McLaren O que Tengo miedo ¿No? Es que Va a tirar Muchísimo Vamos con El Toyota Este El Porsche Este creo que todavía No lo he probado ¿No? Pues venga Vamos con él Vamos a ver Que tal Tío Que putada Que no haga más Midnight Club Midnight Club Los Angeles Dove Edition Está el 1 El 2 El Street No sé qué Pero es que El Dove Edition Lo tenía todo Tío Y estaba también Topio O algo así Nada El de Los Angeles Me gustó también Un montón En PSP Molaba Pero es que Luego lo jugué En Play 3 Creo que lo llegué a jugar Y no me gustó tanto En Play 3 No Creo que lo jugué En PC quizás ¿Te gustaría rebajar La dificultad normal? No O sea He perdido He perdido He quedado Cuarto Chaval Eso está guay Y no soy aquí Fernando Alonso O sea Si lo pongo en fácil Y gano sin dificultad Pues no tiene mérito Pero en cambio Si lo pongo en Algo más difícil Que normal No me rayes el coche Que guapo Tío Los espejos retrovisores ¿Habéis visto el gesto De la manita? Aparta Scoria Me has tocado tu ante Es un poco guar No No Tío El frenar El frenar Me condiciona mucho Creo que es mejor Que no freno nunca más Ya no freno nunca más Todas las curvas mal Es que tengo que mirar El mapa Tío Gente Tengo que mirar El Había algo que me flipaba Que era lo de Lo de esto Lo del rebobinado Me flipaba En el gris Me flipaba Como digo Claro Claro Lo ves Ya me he equivocado De nuevo O sea Pablo Mira el minimapa No miren la carretera Mira O sea La carretera también Pero No tanto Venga va Ok Tenemos curvas fáciles Curvas para ir a todo gas Gente Como que punto de control No ha alcanzado Vamos a reiniciar Vale Venga va Lo reiniciamos Una vez Y ya está Total habilidad definitiva 24 habilidades definitivas Estas cosas que son Vamos a ello Nos ponemos serio Ya conocemos el coche Se llama Porsche Bien Madre mía Los cactus Me los he comido No jodas Es verdad Que tengo que Soy imbécil Soy imbécil Tío A ver Pablo Tienes que pillar Que te caes Que te caes Al abismo Bien Una curva esa Aparta Buena Buena Pablo que te pasa Con los checkpoints Tío Muchas cosas que Estás mirando Y no miras lo importante Vale Tengo que calcular Mejor Esto Ese toquecito Me ayuda bastante En verdad Ese toquecito Ha sido estratégico Vale Aquí a todo gas Era Aquí era todo gas Gente No pasa nada Los cristales Están muy Muy bien Los cristales Mierda No, no, no Está guapo Está guapo Un poquito más Ahí Vale Esto lo adelanto Muy bien ¿Lo ves? Giro poco Tío Es como Es como que Que las Que las ruedas No giran ¿Sabes? Lo he pillado ¿No? Bien Al límite Pero lo he pillado Vamos Es que no quiero rebobinar Sé que si rebobino Lo pasaría El nota este Pero No quiero rebobinar Aquí era todo gas Mierda Aparta Ahí no te aparten mucho Nada tío Arrancamos Las piedras Las piedras Las piedras Me estoy poniendo nervioso Dale Me adelanta por la derecha No sé lo que he hecho He intentado usar el freno motor Gente Que es que creo que eso también vale aquí De hecho antes yo A ver Es que ahora Uso un Uno que es con marcha automática Así que freno motor Poco Poco no Nulo O sea El único freno motor Que tengo Es el El ponerlo en neutro Que no haya marchas Y Que se vaya frenando Por la propia Eh El propio ¿Cómo se llama? El peraje ¿No? ¿Cómo se llama? El rozamiento del suelo ¿Vale? Pero bueno Antes con el otro coche Que conducía Hemos ganado ¿Eh? Por cierto Hemos quedado primero Puto amo Creo que está perfecto Para dejarlo así ¿No? ¿Os ha gustado? Pregunto No sé Está bien ¿No? O sea A mí me gusta el juego Está guay No sé si lo seguiré jugando Porque es un juego Muy largo En cierto sentido ¿Por qué? Pues Y no por la historia La historia a lo mejor Si vas a piñón Te la pasas en Cuatro horas Cinco horas No tengo ni idea El tema es que Estos juegos son para perderte Para ir de una punta a otra Y todo el rollo Entonces Es como muy Muy largo Muy largo Es disfrutable Pero es muy largo Sobre todo para grabarlo Y tal Así que quizás para directos Podría estar bien Lo que pasa es que incluso para directos Mal Porque el berate aquí Hay muchos árboles Y todo el rollo Y eso la gente sufre O sea Twitch por ejemplo Sufre un montón Vamos a volver Y ya está Y lo dejamos ahí Vamos por arriba Atajo ¿Lo ve? Atajo Vamos a darle Rum 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 Este no tiene siete Ah sí Tiene séptima Casi a trescientos No No récord personal A ver Canjear Por ahí aquí No me rayes Se me han roto un poquito Los cristales ¿No? No Eso es Eso es Madre mía, quemando llantas a tope, ¿eh? No se han asustado, ¿eh? Madre mía, qué seguridad Eh, bueno, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado como siempre Ah, guapísimo, en verdad, ¿eh? Pero lo de las velocidades, tío Aquí yo no puedo ir a 100 O sea, fijaos Yo aquí no voy a 80, ni a 100, ni a 90 ¿Cómo voy a ir yo a esas velocidades, colega? O sea, a mí no me lo parece, la verdad Pero bueno Ala, esto también se rompe, guay No, nada, pero vaya diferencia cuando hemos cambiado los ajustes, tío En 100 metros Nada, complicado, complicado En fin Lo dicho, modo foto ¿Se puede modo foto o no? Tampoco Tampoco, tampoco es muy necesario un modo foto ahora con el coche todo destrozado, ¿no? Pero lo dicho, espero que os haya gustado como siempre Muchas gracias por verlo Al final una hora 45 minutos Pero bueno, por probar el juego y tal Creo que está bastante bien En el anterior juego que he estado probando Ha sido el Ahoff Empire Que si os gusta y tal Pues a lo mejor subo más Pero no es el que me convenza mucho Aunque había uno muy parecido Que era el Cosa El cual pues Molaba Me cuesta mucho hacer Drift Con este coche Mejor, ¿no? Que al final es práctica, tío Clasificación de sala En fin Un saludo Madre mía como tengo el coche Y hasta más ver Adiós